Y vamos a entablar comunicación telefónica con el comisario Eduardo Ávila, el jefe de la División de Antecedentes Personales de la Policía. Comisario, buen día, ¿cómo le va? Buen día a usted y a toda su audiencia. Buen día. A ver, la primera consulta es, comisario, a ver, yo necesito sacar el certificado de buena conducta, ¿no? Y teniendo en cuenta que venimos, que hay que sacarlo por turnos, se aglomera mucho la gente, es turno online, ¿de qué se trata? ¿Cómo viene este proceso? ¿Hasta cuándo se trabaja? ¿Hasta cuándo puedo sacar yo el certificado? Sí, mirá, nosotros estamos trabajando normalmente hasta el día jueves con turnos. El sábado se habilitó en la página, estamos atendiendo 400 turnos, 450 por día, así que estamos trabajando normalmente. Y es un buen número eso, ¿no? 400, 450, es muchísimo. A ver, y ahí, disculpen bien que yo lo interrumpa, comisario, ¿no? Pero yo voy a buscar un certificado de buena conducta, ¿para qué? ¿Por trabajo? ¿Porque tengo que viajar? ¿Porque me lo exigen en algún lado? Claro, ¿para qué se suele pedir? Hoy en día lo están pidiendo en todos los lugares, generalmente, lo que es para la renovación del carnet de manejo, para los legajos de todos los empleados públicos, así que bueno, para el ingreso a los barrios privados. ¿Y cómo es el procedimiento? ¿Yo saco turno? ¿Cómo saco el turno? ¿Online? ¿Presencial? Sí, es todo presencial, es personal esto, tiene que venir, sacarse, si es por primera vez, está el acta de nacimiento y copia de DNI, y bueno, acá nosotros tomamos las huellas, le pintamos las huellas y se habilita un legajo personal. Bien, y ya con eso nosotros ya podemos pedirle lo que es el certificado. ¿Y a dónde debo recurrir? ¿Cuál es la dirección? Italia, 2.600, que factura de policía, antecedentes personales, bueno, y la página para ingresar y sacar el turno, bueno, es policía.com. Claro. Ahora, comisario, mi antecedente, mi antecedente personal, supongamos que yo, a ver, de niño tuve un tropiezo, por ejemplo, que se yo, ¿se acuerda que había, no sé, qué sé yo, una demora, el antecedente personal, eso ya es una marca que me queda a mí para toda la vida, por ejemplo, si yo tuve que pasar una noche en la comisaría, por ejemplo, por cualquier eventualidad, supongamos, por lo que sea, ya me pintan los dedos, yo ya estoy para el mercado, para todo el viaje. Queda registrado acá, por supuesto. Usted va a poder sacar un certificado en la conducta si desde tribunales, fiscalías, juzgados, mandan lo que es un sobreseguimiento o archivo de la causa. Perfecto. Si no traen eso, esto va a seguir, estamos figurando ahí. O sea, si yo tuve más... Puede querer el certificado, pero le va a salir la causa que... En trámite. Que corresponda. O sea, yo de grande tengo que presentar un certificado de buena conducta para un trabajo, por ejemplo, y usted me hace el certificado, pero va a salir que el señor Nolli, cuando a los tantos años, tiene acá una contravención, sería, supongamos. Fue sobreseguido de tal causa. Contravención no es una causa penal. Bien, perfecto. Y bueno, tampoco no lo afecta. Perfecto. Pero queda, o sea, igual va a quedar una marquita de algo ahí. Sí, va a salir figurando todas las demoras que tuvo en alguna comisaría. Por suerte soy invicto todavía, ¿ves? Che, y sale también, no sé, no pondría las manos en el fuego por vos. Sí, no, perdón, quedé tranquilo que sí. No, pero sale si, por ejemplo, te detienen en control de alcoholemia o te sacan el auto. ¿Eso sale también? No, 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 no. No. Sale solamente causas penales o una contravención policial. Bien, y la verdad que me sorprende bastante el número, comisario, para hacerle la última pregunta, porque estamos hablando de 400 a 450 pedidos de turnos por día. O sea, la gente está necesitando de esto y eso también habla un poco de que hay movimiento de vuelta. Porque, a ver, yo siempre lo marco al tema del certificado de buena conducta, sobre todo lo vínculo con el trabajo, ¿no? Claro. Sí, mirá, nosotros, bueno, acá cuando comenzó la pandemia se estaban teniendo 100 turnos. Bueno, empezamos, bueno, por disposición del Ministerio y nuestra arquitectura de policía, se empezó a subir los números, digamos, de turnos. Bueno, hoy en día estamos en 400, 450. A veces no se llega a la totalidad porque la gente, ¿cuál era el problema acá? Antes venían a la mañana a las 5 de la mañana y hacían fila y querían que se lo atiendan. Claro. Entonces se lo atendían en su momento los turnos, porque había turnos, y bueno, se atendía lo que era la fila. Y era la gente que venía a tener. Hoy en día no. Hoy en día solamente con turnos, por eso incrementamos el número este. Claro, perfecto. Ahora, comisario... Lo que sí, nosotros le pedimos al vecino que saque el turno. Por ejemplo, hoy vino gente que... No vayan sin turno. No vayan sin turno. Claro. Entraron en el celular y en el momento les salió el turno. O sea que había turnos para la semana. Claro. Ahora, eso le quería consultar. ¿Trabajan hasta este viernes? ¿De ahí se hace un receso en enero y cuándo se vuelve? El día 2 de febrero. Perfecto. Perfecto. O sea que la gente se apure. Sí. Aprovechamos nosotros esta fecha porque tenemos que hacer un mantenimiento en lo que es nuestro sistema, en lo que es archivo, porque nosotros seguimos trabajando también con el papel, con los prontuarios legajos. Claro. Ahora, así que bueno, es el mes que nosotros aprovechamos para que se deje todo en orden para todo el año. Claro, claro. Porque nosotros sí trabajamos todo el año. Claro. Bueno, buenísimo. Comisario Ávila, le mandamos un abrazo. Muchísimas gracias por el tiempo y que te pase un feliz año nuevo. Sí. Igualmente a ustedes. Bueno, que el próximo sea mucho mejor. Muchas gracias. Igualmente. Abrazo grande. Bueno, ya sabe gente, saque turno. Aproveche ahora porque después ya entra un receso. Y si lo necesita sobre todo... Hasta el viernes. Hasta el viernes, aproveche y saque eso. Y como dijo el comisario, quizás si van sin turno, primero no vayan sin turno, y antes de ir pueden acceder a la página e intentar sacar, quizás le dan para el mismo día. Bueno, si te parece nos vamos hasta la zona de Casa de Gobierno. Dale. Aquí está Mati Agual. Mati.